que ya se subió a El Gipao Jorge Humberto Díaz. Recordarles que él es el director de transformación digital de la Cámara de Comercio y hoy precisamente vamos a hablar de los centros de transformación digital empresarial. Esa herramienta, esa ayuda para que todos esos empresarios empiecen a dar ese salto, empiecen a hacer ese cambio y también se sumerjan en el mundo digital. Por eso le damos la bienvenida a Jorge Jorge. Bienvenido a El Gipao, hermano. Y como siempre es un gusto tenerlo acá con nosotros, compartiendo con todos nuestros televidentes y además hoy mandándole ese mensaje a los comerciantes para que también empiecen a vivir esa transformación. Además porque es necesario, Jorge. Bienvenido. Bueno, Víctor, muchas gracias. Qué rico estar nuevamente acá en El Gipao con ustedes y con todos nuestros televidentes. Hoy sí, es un gran reto. Es un gran reto para los empresarios, pero es el momento cada vez más propicio para enfrentarse al tema de la transformación digital. Y eso es lo que queremos contarles el día de hoy. Jorge, y cuando hablamos de empresarios también, es los pequeños, medianos, todas estas personas que definitivamente decidieron emprender y que están empezando con este mundo del negocio y los emprendimientos. Sí, Víctor. Eso es para todos. O sea, el tema de la transformación digital, el tema de la vinculación de la tecnología en los negocios es necesaria para cualquier tipo de negocio y en este momento más que nunca. Entonces, todo el tema de la pandemia ha aumentado significativamente el uso de tecnología. Antes los emprendedores decían, ¿será que le hago, será que no le hago? Ahora es, ¿le hago o le hago? Porque si no me estoy quedando afuera. Y lo que estamos haciendo desde el Ministerio TIC, desde Impulsa Colombia y desde las cámaras de comercio aliadas, es generar centros de transformación digital para acompañar a esos empresarios que no la tienen fácil y que les podamos ayudar a que puedan realmente transformar sus negocios. George, ¿desde cuándo surge esta idea de crear estos centros de transformación? Y háblenos un poquito, ¿qué son los centros de transformación? ¿Cuál es su misión, mejor dicho, en este momento? Bueno, los centros de transformación digital son una iniciativa, como te comentaba, de Mintic, de Impulsa y de Mintic que tiene como aliadas a las cámaras de comercio a nivel nacional. Somos 12 cámaras las que estamos integradas en este proceso. En el eje cafetero, muy importante, porque acá nos venden manizales de Risaralda y de Quindío. En Caldas la pueden encontrar en la Cámara de Comercio de Manizales. En Risaralda, con la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Y en el Quindío, la tenemos en la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Entonces, lo que busca estas iniciativas, como les digo, es acompañar a esos empresarios, asesorarlos para que ese proceso de transformación y de vinculación de tecnología en su negocio sea más sencillo. Sabemos que el camino no es fácil, pero estamos disponibles para apoyarlos en ese proceso. Entonces, nosotros les sensibilizamos, les mostramos como el mundo que se puede lograr a llegar por medio de la tecnología. Le hacemos un diagnóstico a su negocio, sea chiquito, sea grande, pero encontramos cómo está, como saca la radiografía de cómo está su establecimiento y luego de eso estructuramos un plan de transformación digital, de cómo vamos a ejecutarlo en su negocio y de ahí le damos hasta soluciones tecnológicas gratis durante un año, por ejemplo, para que las implementen en su negocio y además la implementación de ese plan de transformación. Todo eso es súper importante y además lo más interesante de todo para nuestros empresarios es que es totalmente gratis. ¿Por qué? Porque tiene, como les digo, el apoyo del Ministerio TIC, de Impulsa y de las cámaras de comercio. Esto prácticamente es un salvavidas en este momento para todos los empresarios y además para que se empiecen a sumar a este mundo digital. Pero, George, vamos a contarle a nuestros televidentes cómo precisamente este empresario puede acercarse a estos centros digitales, cómo puede hacer parte de esta transformación y cómo ustedes de alguna manera empiezan a hacer ese trabajo para que dé ese salto al mundo digital. Bueno, lo que dice tú del salto es totalmente cierto. Para mí, un empresario es como una persona que está al borde de un abismo en este momento. Y al empresario es el que le ha tocado la peor parte de la pandemia, porque es el que se ha quebrado, es el que ha tenido la situación más complicada. Yo estoy aquí, ¿yo qué hago? O me dejo morir o aprendo a volar. O aprendo a volar. Sí, sí, sí. Y parte del ejercicio de la tecnología es facilitarle ese camino para que usted pueda salir de esta crisis tan fuerte. Entonces, ¿cómo puedo acceder yo a los centros de transformación digital? Puedo acceder por medio. En la página web de cada una de las cámaras de comercio, cuando ustedes ingresan a la página web, encuentran un vínculo del centro de transformación digital en la página principal. O sea, si ustedes entran a camararmenia.org.co, ahí encuentran el vínculo del centro de transformación digital. Pero también hay una página que es centrosdetransformacondigitalempresarial.gov.co. Esa página del gobierno nacional tiene todos los centros de transformación y tiene los contactos de cada uno. Entonces, si yo estoy, no sé, en Medellín, en cualquier ciudad, puedo acceder y puedo conectarme por ese lado. Putumayo, hasta en Putumayo hay. O sea, son 12 en todo el país los que están en este momento prestando todo ese servicio de transformación digital. ¿Hay algunos requisitos que piden desde la Cámara de Comercio para poder hacer parte de esta transformación? ¿O cualquiera puede llegar a decir, listo, no, ayúdenme con esto? Bueno, digamos que yo no estoy registrado en la Cámara. Una empresa no está registrada en la Cámara o no ha renovado su matrícula este año. Puede participar de las sensibilizaciones y del diagnóstico. Lo podemos acompañar hasta hacerle el diagnóstico de cómo está en su negocio. Pero, para empezar ya la implementación del plan de transformación y para que le demos una herramienta tecnológica, por ejemplo, tenemos software para relación con el cliente, que se llaman CRM, software de ERP, que es para la parte administrativa, para poder tener acceso a este tipo de soluciones, y tiene que ser una empresa formal y renovada a 2020. O sea, tienen que estar inscritos en la Cámara de Comercio. Obvio, claro. Es decir, seguimos luchando contra la formalidad. Por la formalidad. Y seguimos apostándole a la formalidad. Bueno, George, ahí veíamos en la pantalla imágenes de la plataforma, de la página, que es fácil ingresar, es fácil navegar por estas ventanas. Es súper sencillo, es muy cómodo, y como les digo, si ni siquiera tienen, llamen a la Cámara de Comercio. Ahí vemos, George. Y en la Cámara de Comercio nos redirigen precisamente a la información del Centro de Transformación. La página, esta página está recién diseñada, tiene un nuevo diseño precisamente, entonces es fácil de usar directamente, y lo acompaña a usted en ese proceso de llegar al Centro de Transformación Digital. No tengo tecnología, es que nunca he tenido, es que me da miedo, el principal enemigo de uno para implementar tecnología es uno mismo. Porque uno es el que dice, no, es que yo ya, a mí ese bulla me dejó, a usted no lo ha dejado el bus. Todavía se puede hacer, y nosotros estamos disponibles para acompañarlos en este reto empresarial. Ustedes, empresarios, no le tengan miedo a la tecnología. Usted, madre de familia, papá, que está allá en la casa viéndonos hoy, dígale a su hijo que es empresario, a su esposo, que se anime a meterse en el programa de Transformación Digital, en los Centros de Transformación Digital Empresarial. Como les digo, es para ayudarlos. Hay una película, hay una frase de Jerry Maguire que dice, ayúdame a ayudarte, no sé si se ha visto la película. Eso es lo que queremos nosotros. Ayúdenos a ayudarlos. Lo único que queremos nosotros es ayudarlos a ustedes. ¿Qué necesitamos? Que ustedes estén disponibles y que estén interesados en que su negocio se transforme y empiece a vincular tecnología. La tecnología me abre muchas puertas. Mira, Víctor, que por ejemplo, acá en el Quindío hicimos un censo empresarial el año pasado. Y solamente el 6.8% de las empresas del Quindío vendían en línea. 6.8% es muy poquito. Seguro que en este momento, por todo el tema de la pandemia, ha aumentado. Se ha aumentado un poco, claro. Pero al fin y al cabo hay un reto inmenso detrás. Necesitamos llegar, vender por internet. Seguro que muchos empezaron a vender por domicilio ahora en la pandemia. Seguro que muchos empezaron a recibir pedidos por WhatsApp y empezaron a vender por otros canales. Hay muchas opciones siempre y cuando usted se deje ayudar. Dogi, que finalmente desde la Cámara de Comercio se pretende eso, organizar el sector comercial, que todos ganen y que haya una competencia sana, leal, que todo sea acorde a la cultura, a todo lo que nosotros queremos para seguir construyendo el tejido social. Totalmente de acuerdo, Víctor. La estrategia es crecer en conjunto. El objetivo de nosotros como Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío es ayudar a ese empresario para que pueda salir adelante, pueda generar riqueza para él, porque de esa forma va a generar más empleo para la ciudad. Y usted sabe que la necesidad total es que generamos empleo y crecimiento económico para nuestro departamento. ¿Qué es el equipo de trabajo? Ese equipo que va a estar ahí pendiente de todos los comerciantes para empezar esta transformación. ¿Cómo está conformado? ¿Cuál es ese compromiso que tiene? Muy buena pregunta. Tenemos un muy buen equipo de trabajo al interior de la Cámara de Comercio y en este proyecto. Yo estoy como director del proyecto. Está una asistente administrativa que se encarga, nosotros le decimos Jackie Bot, porque ella tiene toda la información, todos los datos, sabe lo que está pasando. Tenemos cuatro consultores apoyando a nuestros empresarios, ayudándolos en este proceso de transformación, sentándose con ellos, escuchándolos. Y como les digo, es como cuando usted va a estudiar inglés, si usted está muy básico y lo meten muy avanzado, entonces usted queda perdido. O si usted sabe mucho y lo ponen con los más livianitos, usted también. Entonces el objetivo es en el diagnóstico encontrar usted cómo está para poderlo acompañar en lo que usted necesita. Eso lo hacen esos cuatro consultores y tenemos otras tres personas de apoyo que ayudan en todo ese proceso de carga de información, de estructuración de los datos, etcétera, etcétera. Entonces hay una información muy completa, un equipo profesional de alto nivel, algo muy importante y es que la Cámara de Comercio de acá de Armenia la tiene aquí en la cabeza. El presidente de la Cámara, el doctor Rodrigo, sabe que el desarrollo de nuestros empresarios está con la transformación digital y la apuesta es una apuesta continua y total. Entonces queremos que nuestros empresarios entiendan eso y se acerquen a las cámaras para que los podamos ayudar en ese proceso tan duro que es. George, perfecto. Pues la verdad que como siempre felices de tener toda esta buena información exclusiva para que ustedes también, si son empresarios, salten a ese mundo digital, por favor, contactos, redes sociales, recordarles esas direcciones para que vayan ya mismo y empiecen a vivir esa transformación digital o por lo menos para que se enteren de lo que está pasando con la Cámara de Comercio y con todas esas ayudas que definitivamente están dirigidas a ellos. Claro que sí, mira, pueden entrar a la página de web camararmenia.org.co, ahí encuentran la información de los centros. Como les decía, centros de transformación digital, empresarial.gov.co, donde también encuentran el resto de información de todos los centros a nivel nacional. En redes sociales estamos como arroba camararmenia, en todas las redes sociales, hasta en TikTok. Y mis redes personales son arroba ideófono, así me encuentran en Facebook, Instagram, TikTok y para arriba. Y tú y eso. George, ¿qué tal para la trucha usted? Bien, me encanta, deliciosa. Pues ya mismo lo voy a invitar porque Vivian Castellanos en este momento nos tiene una deliciosa trucha, mire, le cuento, con salsa de café y con unos ingredientes, pero para chuparse los dedos. Así que la invitación ya mismo es para que acompañemos a Vivian Castellanos, para que aprendamos, para que comamos rico, por supuesto, en la cocina del Jipao.